La cucharita se me perdió en la cucharita La canción la escuchamos, esta canción Por eso ahí La cucharita Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video Somos Chunkanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy vamos a reaccionar a los puros criollos Vamos a hacer el capítulo de La Carranga Vamos a ver qué onda con este género musical ahí De qué zona será Qué instrumentos usará De qué se tratará Lo habremos visto en algún video, en alguna otra reacción Yo la verdad es que de nombre A mí me suena el nombre, no sé, porque busqué el video Pero no recuerdo de antes si lo habíamos escuchado Espero que lo dejaron en algunos comentarios De ese estilo que a mí me gustaba ¿Te acordás de cuando vimos todas las canciones? Que a lo primero era un estilo muy folclórico así Y han dejado una lista de estilos musicales de Colombia Y lo leí ahí, pero no tengo idea cómo es Vamos a ver, vamos a ver qué dice ahí Santiago Rivas Sacarnos puros criollos Si querés apoyar el canal recordá que podés hacerlo gratis Suscribiéndote en el botón que está ahí abajo Puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon En patreon.com barra chuncanos Cree que sabe mucho, pero como decía mi tatarabuelo Es que la gente es muy piroa Uno en realidad no sabe Esta es música hecha por manos laboriosas Que conocen el campo, que conocen la tierra Que conocen este país y sus dinámicas Y conocen además la manera de bailar y de hacer fiesta Hasta que San Juan agache el dedo Vamos a ver si reconocemos, bueno la guitarra Vamos a ver si reconocemos los instrumentos ahí Ustedes nos van a ayudar en los comentarios De manera que preparen el folgón Preparen la francachela y la comilona El sombrero encintado y la chupa de boda Y música más ¿Qué es la francachela? Acá Guillermo Franchela tenía su personaje Francachela en Brigada Cola Mirá ahí, ahí tenemos Guitarra A la izquierda Después a la derecha creo que está el tiple Que lo vimos con los tolimenses Y el otro más chiquito Es como un requinto, algo de eso Pero por ahí no sé Por ahí dicen los instrumentos En algún momento Pero me parece a mí Por ahí titiando cualquier cosa Pero puede ser, vamos a ver Y el del medio, la guacharaca La guacharaca Digo, eh Venga Fijita Claro, porque debe haber distintos tipos Ahora lo voy a decir me parece A ver Ah, lo iba a decir justo ahí Creo que sí Este es nuestro capítulo sobre la cara Bienvenidos Mi nombre es Santiago Rivas Y esto es Los puros queridos Parecía que los iba a marcar Pues no, pero Si la guavina A ver A ver Que dijo que como del campo Vamos a ver de qué parte Pero que del campo Por ahí ya me parece Como si fuera nuestra chacarera Claro, algo así Que es más movidita El término carranga Anuda a un animal Sobre todo a una vaca Que ha muerto por enfermedad O por accidente Y que se hace pasar Con una que ha sido sacrificada Para consumo humano Es decir Alimentario Que es aprovechado Por un carranguero Un carranguero Mirá 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 Que cosa tiene un nombre La viveza criolla Le diríamos acá Hacer pasar una cosa Por otra Carrango es Un Un bicho muerto Eso es un carrango Mirá Carrango es un bicho muerto Vos sos un carrango ¿Se usa eso Como un insulto? No creo No sabemos Ahí está el tiple Ese es el tiple ¿Y cuántas cuerdas tiene ese? Ah, pero ese tiene 10 Por eso Por eso es el requinto Porque el tiple Sé que son dobles cuerdas Tendría que ser 12 O sea, el carrango es eso Ya pasó Un animal que está ya Clavijero Si no está muerto Está muy raquítico Para ¿Sí? Y es inclusive Con malos olores Y todo ¿Sabes qué? Eso tiene un nombre acá Y no me puedo acordar Ah, tiene un nombre La vaca que no va Que está ahí No es para consumo Tiene un nombre Y no me puedo acordar Ah, no lo sé Pero bueno, yo la buscaré después La gente lo negociaba Lo negociaba Pues lo utilizaban Para muchas cosas La gente en el campo Con ese miedete De consumir Esa carne De tal carrango Entonces llamaban A los carrangueros Para venderle ese bicho Que además Ni se lo vendía Sino casi Se lo regalaban Porque ellos Le daban ahí Lo que Claro A bien tengas Y ellos Mercadeaban con eso Para hacer Los embutidos Con esa carne Ese creo que era el tip El que tenía el señor Porque ese tenía En el clavijero 12 El chichón dice Que trae mucho carrango ¿No? Es decir El carranguero Resucita a la vaca La aprovecha Usa la carne Mientras que Velosa y los carrangueros De Rakira Cogieron el cadáver De la música campesina Que estaba muerta Y lo resucitaron Y la trajeron a la vida Es decir Es una palabra Que al parecer No tiene mucho que ver Una cosa con la otra Pero en realidad Sí La carranga Se la puso El maestro Jorge Velosa Cordial saludo Y él sabe Que nosotros Lo estimamos muchísimo Y el hombre Pues él Se fue para Bogotá Eso hace mucho tiempo Y el hombre Lo que hizo fue Ponerle una cosa Que era bonita Ponerle el nombre Como feo ¿No? Lo que pienso yo ¿No? El hombre dijo No, pero esto es tan bonito Pongámosle una cosa Como rara Para que Como llamativo Vamos a decir Simplemente que La carranga Es una maravilla Es el mejor zombie El mejor Cada vez resucitado De todos La canción La escuchamos Esta canción Por eso ahí La cucharita Cuando estuvimos Viendo todas las canciones Que vimos La de los primeros años Ahí empezaban a escribir Un montón de estilos musicales Y ahí Y estaba la cucharita Y la cucharita Es verdad Pero mirá Donde viene el nombre Del género Está buena esa canción La cucharita Sí Mirá donde viene el nombre Del género musical Es que fuera de joda Por ahí nosotros No sabemos El nombre de Por qué se llama Chacarera Ah O por qué se llama No sé Sí Chacarera será del Chaco No sé Por qué se llama Samba O por qué se llama ¿Entendés? Habría que investigar Los nombres El origen La carranga Es una música Que ha venido Interpretada Hace más de 500 años Nosotros Entre familia La ejecutamos Porque mis padres Eran músicos Nosotros no le decimos Carranga Para nosotros Es nuestra música Folclórica Autóctona Campesina Campesina Porque la mayoría De los artistas O de los Que tocaban Esa música Era del campo Y es música Para el pueblo Música Pueblerina Que últimamente Hemos tenido La oportunidad De que haya Trascendido a la ciudad Y nos sentimos Orgullosos de eso Entonces ya El maestro Velosa Lo metió Con el triple Y el requinto Y entonces pues Hace esta música Que suena muy bonita La carranga Tiene su cuento El chispazo Y también lamento Pensamiento Palabra y obra Como dicen por ahí Pero más que definiciones Peroratas O mil canciones La carranga Es lo que yo siento Y es mi forma De vivir Pero no sé Si no dijeron Donde es Pero bueno Por la vestimenta Aparece el lado De Boyacá No sé si lo dijeron No, no Por ahora creo Vean la impresión Con la ruanita La carranga Es aquí Tradición también De toda la La ruana Y el asento Ah, vean La región Aquí le gusta más Que toda la gente Es la Música carranga ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay conjuntos En los matrimonios En las primeras comuniones En un bautismo En todo eso Es una fiesta Con esa música ¿Quién sabe? ¿Quién sabe Por qué fue madre? Yo aquí Nos gusta la carranga Todo lo más ¿Ves? Porque con esa música Se crió Para que haya una fiesta Para que haya Es más alegrosa La música carranga Para uno Que no la otra música Porque es que la otra música Sale de una De otra No sabe ni siquiera Cómo es que mueve los pies ¿Verdad? Y con mi carrierte Hacia hoy Mi sombrero A medio lado Después tu broco Este claro Llego el rumbo A mi Tenía el acento Como el de los briseños ¿Viste? Así como Tenía el acento Muy Lo que se llama Propiamente La carranga Es un género moderno Que nació en los años 70 Aquí En la facultad de veterinaria De la Universidad Nacional De Colombia Más conocida Más conocida Como La Nacho De la mano De Jorge Velosa Boyacense Javier Moreno Rolo Javiera Praez Pastuso Y Ramiro Zambrano Santanderiano Que formaron un conjunto Y se fueron a concursar A una emisora Chiquinquireña Y ellos tocaron Y tocaron tan bien Y resultaron tan formales Y tan virtuosos Y tan bien puestos Y tan buenmosos Y tan buenos amigos Y tan bien Que quedaron fuera de concurso Quedaron fuera de concurso Me gustaron tanto Que los invitaron a hacer Un programa de radio En esa emisora Chiquinquireña Y el programa se llamó Canta el pueblo Canta el pueblo Por el que tiene Muchas cosas que cantar Viva el que se echa una canta Viva el canto popular Pues yo al menos Allí tengo un radio Y pongo una emisora Que tengo que carranga Yo me gustan todos Los de carranga Los amados El son de allá El son panelero El Todos esos de carranga Los doctores de la carranga Todos esos de carranga Yo me gustan todos La carranga, la señora Quedó claro Nos quedó claro Que para ella es la carranga Que desde que sea carranga La que lleve Claro Es linda El maestro de losa Es nuestro ícono Es la persona Que nosotros Los carrangueros Nos quitamos el sombrero Le rendimos tributo Le agradecemos Por habernos encaminado En este camino En la música carranguera Perdóneme la redundancia Que nos ha enseñado A ser ambientalistas Que nos ha enseñado A vivir felices Con la música campesina Cuando finalmente aparecieron Los carrangueros Se convirtieron en un hit No ¿Qué digo un hit? Un puto hit Es más Fueron una soda Una mochera Una nave Como decían en los 80 Y todo el mundo Se puso a oír a la carranga Ya no supimos nunca más De Claudia de Colombia Que era nuestro único ídolo En ese momento Y Marta Lucía Ramírez Que era modelo No volvió a salir sin ruana En la portada De ninguna revista Y no volvimos a saber Durante un buen tiempo El loco Quintero A quien apreciamos tanto Y a Noel Petro Que en ese momento Lo acusaban de Castro Echavista Y en las 850 mil llamadas Del director del Aero Civil Álvaro Uribe Vélez Se oía música de carranga Porque se escuchaba En Medellín En Boyacá En Santander En Nariño En el Valle del Cauca En la Costa Atlántica La gente en los arroyos De Barranquilla Diciendo Oye Sálvame el disco De los carrangueros El papel que jugó El maestro Jorge Velosa Fue que la volvió comercial Él empezó a cobrar Y los otros músicos Empezamos también a cobrar Mucho después Él hizo su empresa Y los otros grupos Hicimos Tratamos de hacer la empresa Pues que Lo que pasa es que Él grabó primero sí Pero no fue el primero que hizo O sea Ese es el baluarte Que el maestro Jorge Velosa Y se le respeta que hizo Que nuestra música Saliera como de las veredas A la ciudad Claro Es el que popularizó Popularizó la cuestión Sí Todo éxito en los 80 Los carrangueros de Rákira Que fueron el primer grupo colombiano Que tocó en el Madison Square Garden De Nueva York A donde tenían que llegar En limusina Pero cuenta el cuento Que el chofer de la limusina Los dio de rara y sombrero Y decidió No recogerlos Porque por supuesto El clasismo No es una cosa endémica De Colombia Menos mal que Dios mío Menos mal que con el racismo Que hay en Estados Unidos Solamente no los recogió Nomás Son capaces de cualquier cosa ya Pasan muchos otros lados El clasismo es una realidad Y el caso Es que los carrangueros De Rákira Moreno Zambrano A Praez Y Velosa Tuvieron que llegar Por sus medios Al Madison Square Garden Porque la berraca limusina No lo recogió Y con todo y eso Se pusieron el mundo entero De ruana Empezando por Nueva York Es mi centro El cabo de mi asabón Y es mi trono Una piedra de amolar Todos los carrangeros Quédense acá Con los puros criollos Ya regresamos Pero que cosa Por ejemplo Cuando uno Porque mira De acá del campo Que esas músicas Escuchan en el campo Que cuando uno trabaja Trabajar con música Es otra cosa Yo cuando trabajaba En las cocinas Teníamos que tener Música de fondo Hasta que se abría El restaurante Para la gente Porque trabajar Con la música Es otra cosa El tiempo Se pasa diferente Es como que Para el campo también Tener la radio Ahí mientras trabajás Una agrupación Carranguera De regla Normalmente Está compuesta Por triple guitarra Requinto Guacharaca Y algunas otras Percusiones menores Como cucharas de palo Mira Y carracas de burro Es decir La quijada del burro Que ya no siempre Para cantar a cualquiera Sino para hacer música Que lo había mostrado antes Ah si mirá ¿Qué será? De una vaca De un burro La quijada del burro Y las cucharas Y mira los dientes Tiene ahí Para comerte mejor A veces Incluso Se le agrega Una flauta dulce Una riolina O una dulzaina Y por supuesto Siempre tendrá Una voz cantante Porque la carrana También son sus letras Son tan bonitos Los amores del campo Porque si ha ido Siempre año a envolver En la música Toda la música Muchos instrumentos Pero a mí me gustó Mucho Me gusta mucho El timbre Porque es el El que trismo El que pone Como el ambiente Con la chispita Para que la gente Claro Tiene ese sonido De la doble cuerda Que Salga todo el mundo Vaya ya Pasala bien Salga todo el mundo Vaya ya Pasala bien Ricos Me ha campeado Ahí también Yo ejecuto Esto que se llama El requinto El requinto Es el que lleva La melodía En todas las Las canciones El punteo Claro Suena Hay muchos que piensan Que las canciones De la carrana Al tener varias cuerdas Suena como si fuesen Varios a la vez Como si estuviesen Tocando acorde En una sola Pero en todas iguales Pero eso es opinar Como una Como una guitarra eléctrica Y porque No sé si no tiene Más punteo Por eso Pero por ahí Por las cuerdas No llegué a ver ahí Pero por ahí Son cuerdas Son cuerdas de metal Hay algunos que tienen Cuerda La guitarra tiene Cuerda de nylon La guitarra acústica Tiene cuerda de metal Y por ahí Estos Por ahí Estos tienen Como la cuerda de metal Por ahí Si vuelvo para atrás Me di cuenta Si por el clavijero de metal La cuerda debe ser de metal Hay muchos que piensan Que las canciones De la carranga Suenan todas iguales Pero eso es opinar Como un expresidente Diciendo uno Cualquier cosa Que se le pasa por la cabeza Sin ningún tipo de criterio Buenísimo lo que dijo Es genial lo que dijo Porque nos viene Es atemporal Me encanta Atemporal Creo que lo que dijo ahí Diga lo que lo digas En el país que lo diga Está perfecto Es más Y en el momento que lo diga Porque por ahí Tú tienes 10 años Y por ahí ahora Sería igual Y dentro de 5 años Sería igual Para el que está ahora O sea U opinar como líder de opinión Que hablan y hablan Y hablan Pero para saber hablar Hay que primero aprender A oír Y si ustedes se fijan La música de la carranga Tiene muchos géneros Y subgéneros distintos Los ritmos No, son varios Hay cualquier cantidad Ahí El ritmo Por ejemplo El merengue Se nutre también De la rumba criolla Y la rumba criolla No quiere decir Un poco de gente Bailando mal humo O tratando de imitar A Shakira Sino A un tipo de bambuco Muy alegre Muy folgorioso Muy parrandero Que estaba muy de moda En los años 50 Y que luego ellos cogieron Lo carranquearon Y lo pusieron de moda En los 80 Y en los 90 Y en los 2000 Y en los 2010 La rumba criolla Es un ritmo Demasiado alegre también Una rumba se ejecuta así La rumba criolla Es lo mismo Que nosotros llamamos Una rumba paseada Que es como cantar Por ejemplo ¿Qué le diga yo? Por ejemplo Cantarnos del S.L. y dele Oígame compadre Cómo son las cosas Debemos cuidarnos De alguna celosa Esa es la rumba Campesina Y la rumba criolla Allá va Tordito Tiritito Un poco más Pero es igual O sea Un poco más ligerita Es una droga Es una droga De esas Diferentes Tordillense Y no solamente Se nutre De ritmos Andinos Campesinos Tiene lo más selecto De la música Campesina Incluyendo la del Caribe Porque los vallenatos Cuerdeados de Butraguito Y también los de Bobea Y sus vallenatos Le añadieron mucha sabrosura A esta música Que coge de aquí De allá De acuyá Como una especie De Roy Barreras Pero con criterio Pero positivo Pero benéfico Es que la música Como tal Eso es universal La música es como la risa Lo que pasa Es que cada uno Se ríe a su manera Y uno interpreta La música a su manera ¿Quién es el que no baila Carranguera Como el carnavalito? No Como el que baila Los correntinos Acá como Un chamamé Un chamamé Se baila con el chamamé Como dando pasitos Así, ¿no? No, más que la chacarera Se parecería más al chamamé ¿No te parece? Y porque es más rapidito Para una cantina Por ejemplo Es verdad Echando pola Y suena la música Carranguera Sí, parece nuestro chamamé De retrato Sí Más que el volpio Lo que es nuestro chamamé Es que es la parte Corriente, ¿no? Muy triste Cuando llegamos a una fiesta Y ojalá que tome uno cerveza Y así que salga Esa música Eso Yo no me importa Sacar a la persona A bailar Vamos a bailar A eso venimos A gozar Se baila como nuestro chamamé Esa vaina Le da a uno Ganas de bailar Así este cojo Como me pasa a mí Pero 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 se baila Se baila No me acuerdo De cómo se baila Pero yo tengo la idea Como que el movimiento Ese Lo tengo ¿Sabes? ¿Quién sabe qué? ¿Por qué? Si ese movimiento En baile Es porque es el mismo Que hay una música Esa música Es la gente No queda Que tan triste Que sale Todo a bailar A ver Sí De rumbas y merengues Cada una Con distintos matices Que hacen que sea Uno de los géneros Más ricos En sonidos En ritmos En compases Y todos y todas Nos bailamos igual Qué vergüenza En chingos Como el nuestro Estoy casado Andando descasurriado El estilo Del tocayo Vargas Se diferencia Del estilo tradicional Del altiplano Y de Ollacá Porque es Un poco más rápido Para el baile La cuestión mía Es de rumba De fiesta La carranga Del altiplano De Ollacá Y de Cundinamarca Es más llevada A la poesía Al mensaje Somos hablares Historias Copla canto Y poesía Eso es lo que pregonamos Eso es la carranguería O dicho en pocas palabras Somos un canto A la vida Se le compone Al campo Y de lo que Por ahí Uno Donde quiera que anda Se ve tantas cosas De pronto Le viene a uno La musa Le mete ahí En el cráneo Y lo inspira Y ahí nacen Las canciones Y se compone Una pieza Carranguera En la vera De Belandia Del municipio De Saboyá Una cucharita De hueso Que me regalaron Por amistad La cucharita Se me rompió Se me rompió Y se me rompió Que linda Le cantamos A la mujer Al amor Al desamor A la naturaleza A lo jocoso A las cosas cotidianas A las historias No se inspira uno Para componerle Como a la guerra Como a la violencia Todas esas cosas Que infortunadamente Se presentan a veces En nuestros países Aunque ya no mucho Pero sí Eso uno trata Desde que con esta vaina Del campo Se inspira uno A cantarle a la paz A cantarle al amor A las buenas costumbres Agriculta toda la comida Tiene la vaquita Tiene el burrito Tiene bueno Las gallinas Pisco Pato Lo que usted quiera Tener en el campo En cuanto a la comida Usted aquí se come Papa Mazorca Enhuelto Mute Con vaca muerta Todo lo que usted quiera Arepa Que las mujeres La hacen muy sabrosa La arepa Yo me dedico A sacar papa Muchas cosas A reservar cebolla A todo A hilar lana Ordeñar vacas A ver todo Mis animales Ovejas Cabras Todo, todo animal Lo de la casa Todo Yo vivía algún tiempo En la ciudad Pero eso es muy aburrido Por lo que En la ciudad No es como en el campo Que uno sale Para donde quiera Si, hasta va a la guarapería Se toma su guarapo Nadie lo molesta Nadie tiene mucha guarapo ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? Dime yo ¿Qué te hecho? La música campesina Es una cotidianidad Hecha en canción Y a veces tocan también Con coplas Echan unas coplas Con coplas Echan unas coplas Tan bonitas Estilo a la carrana Para, mejor dicho Para, como para Para alegrar a la gente A nosotros Por ejemplo Vamos así Echando chistes Y cantando Y haciendo coplas Y cantando Y entonces la gente Le gusta eso Venga bailamos Y bueno Echemos un baile Entonces como que En el medio del baile Uno con la muchacha Echa a preguntarle Bueno, ¿y usted de dónde nació? Entonces ahí vienen Y le echan a contar cosas La copla es el complemento De la alegría De la jocosidad En el caso santandereano Del mensaje En el caso Del maestro Velosa De la reflexión Nosotros los santandereanos Manejamos mucho La picardía El doble sentido El humor En la copla La carranga La carranga La carranga La carranga Siguen naciendo Todos los días Y todos los años Grupos de carranga Tradicional Pero también grupos De carranga fusión Que mezclan Con estos ritmos Campesinos Ritmos de la ciudad Como el pop El rock A veces el punk Incluso algunas pistas Electrónicas Este es el caso De grupos Como Velo de Osa San Miguelito Los Rolling Runas Y muchos otros Que siguen naciendo Que locura Porque esta es música De proyección Nacional E internacional Santiago Barón Nosotros somos Una banda Que se llama San Miguelito Efra Edwin Y Fercho Somos tres hermanos Hemos dicho Por ahí muchas veces Con dos influencias Fuertes Por un lado El rock en español Que venía de parte De mi taita Que llegó en los años 80 Patilla larga Pantalón bota campana Oriundo de Bogotá Y se vino a encontrar Una buena carranguera Boyacá Que es mi madre De cómbita Y de ahí Nacimos nosotros En una Digamos En una gestación De géneros Tan antagónicos Como el rock Y la carranga Pero de ahí Sacamos todo lo que somos Y es lo que sabemos hacer Si nosotros tocábamos El rock muy carrangueado Y si nosotros tocábamos Carranga La carranga Nos sonaba muy rockeada Empezamos a hacer música Y pues Ahora Hoy en día Lo que queremos hacer Es simplemente Mostrarle a esas nuevas generaciones Esos grandes tesoros Que guarda la música colombiana Y sobre todo La música carranguera Tan joven Y tan explorada Que está No, pues hay un avance Porque hay más tecnología Cuando yo empecé No había Dicho micrófono Había Tan luces eléctricas No había Ahora ya Hay mucho modernismo Cuando eso era en pasta sonora Sí Por lado y lado del disco Cuando era en CD ni nada Entonces decidimos Claro Claro De pasta Sí También Supongamos que el género Porque hay algo Hay algo que hay que entender Vamos a ver Hablarle nosotros A los que son de ciudad Como nosotros Que por ejemplo Donde estamos nosotros ahora En el campo Porque uno a veces dice Empieza a sacar cuenta Y dice Década del 70 La mente de la persona De ciudad dice No, pero en la década del 70 En mi casa ya había luz Ya se conectaba Ya El disco Allá por lo menos Tenemos un cassette Yo que sé Lo que sea Ponele Pero nosotros Al venirnos a vivir Al campo Al interior Por ejemplo Hemos descubierto Hablando con la gente De acá Que en la década Del 80 Probablemente Ustedes conozcan A la O quizás sí Quizás no A la banda Sumo Acá de Argentina En la década del 80 Luca Prodan Que es quien fundó La banda Y después falleció Y toda la cuestión Vino a vivir acá A la zona Donde estamos nosotros Y en la década del 80 Él acá no tenía Ni agua Ni luz Ni gas Ni nada ¿A qué voy con todo esto? Que por ahí uno escucha El señor y dice Che, pero él está diciendo Que en la década del 70 No tenía luz Es un exagerado Pero por ahí En el campo Donde él vivía No había esos servicios Acá no pasó, sí Acá O sea Hace 30 años atrás Hay lugares todavía Después se desarrolló más Hay calles todavía Para arriba de la montaña Que no tienen luz Paneles solares Que fuiste una evolución Sí, paneles solares Pero hay lugares Que todavía no tienen luz Claro Entonces como Y no tenemos gas natural Así que seguimos Seguimos en esa Imagínense Uno a veces lo ve y dice Ah, pero está exagerando O la cuenta no me da Para lo que está diciendo Bueno, por ahí El pueblo donde vive El señor ahí En Boyacá No tenían esas cosas Empezar a emprender Un camino Que con guitarras Con baterías Con algo de la música tropical Podemos meternos En otros nichos Y así fue como La aceptación En otras ciudades Como en el caso De Barranquilla Cartagena Feria de Cali Incluso en la selva Amazónica En los llanos orientales Les gustaba tanto La música que estábamos haciendo O esa mezcla como tal De la música tradicional Mezclada con algo De guitarras eléctricas Con sonidos contemporáneos La Carranga está viva Más viva que nunca Porque el campo También lo está Oiga amigo compañero No me cambie de canal Estos son los puros criollos Y es aquí por su señal Bueno Queridos y amigos Y amigas de este programa Yo no quería terminar Este capítulo Con malas noticias Pero ¿Qué pasó? Me veo en la penosísima Obligación de informarles Que Lástima de la pirinola La mejor vaca de mi mamá Tan buena leche que daba Y la vino a parar horcada Y una vaca Con una teta más productiva Que aquella de la cual Han mamado Los hermanos Galán Los hermanos Turballes Los López Caballero Los hermanos Uribe Los primos Nules Todos Ha fallecido La vaca Es de color Mirá Virinola y Azcarranga Ya se venía La música Nos la inculcaron Nuestros padres Nuestros abuelos Y ha sido Como una herencia Tan bonita Que nosotros Yo en este momento Me siento muy Contento Y orgulloso De que nuestros hijos Inclusive algunos Salgan como Con esa vena De gustarle Este género De música La música Trasciende fronteras Es como el mensaje Que le da De un pueblo a otro De una nación a otra Ahí se va Injertando Se va metiendo Entre el corazón De las personas Realmente uno espera Que cuando uno hace bien Las cosas Pues las cosas Se puedan proyectar Como grupo Pues si los billeticos De 50 y 100 mil No caen mal Pero realmente Es la vocación A lo que uno hace Como artista Seguir uno adelante Trabajando Seguir rescatando Esta música Seguir proyectándola Todo parece indicar Que la Carranga Está salvaguardada Es decir Que va a perdurar Que se va a propagar Que durará en el tiempo No solamente son Las nuevas generaciones Que demuestran Con la crema innata Del género Lo pegada Que está la Carranga Que es música popular De verdad No solo famosa Popular Música campesina Que revivió La música del campo Y que está llenando Estadios Y plazas Un abrazo Desde aquí A todos los grupos Carrangueros Y decirles Que sigamos Creando canciones Y creyendo Que nuestra música Puede llegar A algún Grammy Algún día La Carranga Es sinónimo De amor por la tierra De sentido De pertenencia Y de comprensión Sobre las verdaderas Dinámicas del campo Por muchas razones Para empezar Toma elementos De todos lados Es diversa Como en el campo Porque es que un país No puede ser alimentado Por monocultivos Ni de caña Ni de palma Ni de pastos Para ganado Es un símbolo De los colombianos Así como lo es El vallenato Como lo es La música llanera Pero más que El símbolo De los colombianos Es el símbolo Del campesino humilde El campesino De ruana y sombrero El campesino Que escucha la carranga Y no le dan ganas De salir a echar bala Le dan ganas De salir a bailar A estar felices Estar contento Eso es lo que Nos identifica Porque es bonita Para bailarla Y uno se divierte Suelta el cuerpo Mejor dicho Se ve Se siente bien Mejor dicho Esto dijo el armadillo En su largo caminar Todo cabe en un bolsillo Sabiéndolo acomodar Y si el bolsillo Es Colombia Todos cabemos en paz Todos Es música Es música que nos recuerda El valor De lo auténtico Y lo importante Que es rescatar El campo En un país Que tiene tanta necesidad De una reforma agraria Es música Que nos hace bailar A todos Indiferentemente De donde hayamos nacido Porque es la música Que nos recuerda Lo importante Que es la tierra En este país El país De los puros criollos Muy buena La Carranga Che Me encantó Me encantó Todo lo que decía Del campo La música une Que a nosotros nos encanta Sí La música une Y música y campo Como que nos va re bien ¿No? Sí Y el folclore El folclore Autóctono De la zona Muy bueno Muy bueno Sí Estuvo muy bueno Qué cosa ¿No? Cómo sale De un nombre ¿No? Tremendo Nunca pensé Que iba a ser Sabían ustedes Un nombre De donde venía ¿No te acordaste Cómo le dicen acá No No me acuerdo Pero tiene un nombre Pero acá La vaca Que no va para Que no sirve No sirve Creo No sé si llega Acá habla de que Le pasó alguna enfermedad O algo Sí Pero se vende De otra manera Igualmente La manda La manda Igual Acá no sé Si uno lo hará Cuando consigue salir En costillar A alguno De por ahí Dando vuelta Puede ser No sé dónde viene Pero Muy buena La Carranga Ya reaccionaremos A A sus exponentes Tienen los puros criollos Más estilos musicales Tendrán la salsa No sé Yo voy encontrando Y siempre Tendrá el joropo Algún otro Sale de las piedras Los puros criollos Siempre me sorprende Con algún capítulo nuevo Cuando parece que no encuentro Ninguno más Encuentro otro Bueno Bueno si ustedes Se acuerdan De haber visto Otro capítulo Que les gustaría Que nosotros reaccionemos Déjenlo en los comentarios Si es de música Que estamos hace un tiempo Metiéndonos en la música Y nos encanta La verdad que Hemos descubierto Bien Nos vamos como etapas Viste que tenemos Etapas de humorista Etapas del viaje Ahora estamos en la etapa De la música Para conocer un poco más También de la historia Musical de Colombia Vamos fluyendo Estamos en el flow Estamos fluyendo Ahí A lo que Vamos encontrando Y una cosa Va conectando a la otra Porque obviamente Cuando buscamos un video De algo Después los videos relacionados Que te muestras Son relacionados a eso Por eso de repente Nos recomiendan algo Lo ponemos ahí En Google Y después aparece otra cosa No perdón No hubo en YouTube Y te aparece Recomendado otro video Y va entrando Y va entrando Y te encuentras la carranga Por ejemplo Muy bien Muy bien Porque hay miles de videos Así que bueno gente Gracias por acompañarnos Hasta aquí Recuerden suscribirse al canal Activa la campanita Le gusta el video Comentar lo que ustedes quieran Ahí Que ahí vamos aprendiendo Y vamos conociendo más Y nos vemos en estos días Con un video nuevo Adiós Chao Chau Chau